x tal es que menos 2 menor que x menor que 3 esto significa, esto es un conjunto, es decir, que aquí hay un montón de números y esto quiere decir que en ese conjunto están todas las x esto significa, tal es que, cumplen esta condición todos los números que están entre menos 2 y 3 esto está muy feo, yo prefiero poner esto cuando pone menor estricto quiere decir que el menos 2 no entra y se pone con un paréntesis y el 3 tampoco entra y se pone con un paréntesis y como se ve mejor, creo yo, es así menos 1, 0, 1, 2 y 3 a ver, menos 2 no entra ¿vale? yo no sé cómo te lo representarán a ti yo suelo poner una línea con un circulito así que quiere decir que no entra este número ni este tampoco y entran todos los números que van de aquí a aquí ¿vale? pero el menos 2 no entra esto empezaría en menos 1,9999 todos los 9 que quieras y terminaría en 2,9999 todos los números que quieras ¿vale? fácil, fácil ahora si te pongo todos los números tales que menos 2, menor o igual que x menor o igual que 3 la única diferencia con este es que aquí entra el menos 2 y entra el 3 esto es un intervalo cerrado ¿vale? y este es abierto en el cerrado yo lo único que cambio a la hora de representarlo es que pongo el circulito relleno y ya está aquí esto empieza en menos 2 y termina en el 3 es decir, en menos 2 y el 3 entran ¿vale? te lo puedo poner también así menos 2 menor o igual que x menor que 3 querría decir que este es cerrado es decir que entraría este pero este no y este empezaría en menos 2 ¿vale? y si a este le quito el quiere decir que estaría abierto por aquí no entraría en menos 2 y sería desde menos 1,999999 todo lo que quieres hasta el 3 ¿vale? esos son los intervalos finitos van de un número a otro de aquí a aquí o de aquí a aquí pero también los hay abiertos abiertos ¿qué quiere decir? que yo te puedo poner x tal es que x es mayor que 3 pues aquí entraría desde el 3 hasta más infinito abierto aquí porque no entra el 3 y abierto aquí ¿vale? gráficamente en el 3 un palito vacío porque el 3 no entra y una flecha hacia la derecha indicando que entran todos los números mayores que el 3 no termina nunca está más infinito si pongo x tal es que x es mayor o igual que 3 la única diferencia con el anterior es que el 3 si está incluido serían todos los números mayores que 3 y además el 3 sería cerrado por la izquierda el infinito siempre es abierto porque no se sabe qué número es y lo mismo si fuera x menor que 3 ¿vale? x menor que 3 serían los números que van desde menos infinito hasta el 3 aquí sería abierto porque no es tal igual y sería en el 3 para acá ¿vale? y si fuera menor o igual que 3 sería el mismo intervalo pero entra el 3 ¿cuál es? ¿qué? fácil, ¿no? sí te lo han explicado en el instituto, ¿no? sí